¡Ey! Todo el tufo que esto no me gusta nada. Te quiero más que le des la muerta. ¿Te gustaría verme muerta? Sí. Y que tú me veas muerto a mí. Espérame en el cielo corazón. Si es que te va a irme. Espérame que tú y yo, yo diré. Allí donde tú estés. Espérame en el cielo corazón. Si es que te va primero. Espérame que tú y yo, yo diré. Para empezar, te muero. Tu amor es tan grande y tan grande. Es que nunca te pido. Y la vida está pronta. Dios basta. Y algo es tuyo.